Hey Peña, soy 084 y como podéis ver se me fue al carajo la capturadora, ¿vale? Voy a ver si me he descargado este cabrón Hey Peña, soy 084 y hoy vamos a volver a rejugar Porque ya jugué el otro día, pero le hice fatal Vamos a volver a empezar con Slide Spire Pero otra vez con el guerrero, porque es el único que tengo, ¿vale? El blindado, ¿vale? Ahora ya se jugará un poco mejor y no cocomerteré los errores que he tomado el otro día, ¿vale? Que cometí unos errores cojonudos, ¿vale? Así que... ¿Qué es esto? Oh Dios Bueno, esto es la historia Bueno, la historia Vale, muy bien, muy bonito Vamos a... vamos a empezar Pues ahí empezamos Por el del medio, venga, siempre me gusta el medio Oh Dios Bueno, vamos a empezar Como ya os dije el otro día Tenemos tres como si fuera de maná o de poder o lo que queráis Y cada carta consume uno o dos o dependiendo, ¿vale? Pues hasta que lo consumamos y lo dejamos en cero y pasamos el turno No tiene mucho misterio este juego, ¿vale? Pues yo creo que vamos a atacar una vez y defender... no Atacar una vez y defendemos dos Si nos defendemos dos, nos haría solo uno de daño, ¿vale? Y lo haríamos en este caso... bueno, pues venga, vamos a hacerlo así Vamos a jugar con un poco más de cabeza que ayer Vale, entonces ahora nos haría menos daño, ¿vale? 11, 10, 9, 8, 7, 6 Ahora nos haría 6 de daño en vez de 11, ¿vale? Porque nos hemos defendido Vamos a jugar con un poco más de coco 6, ¿veis? Efectivamente Vale, como es tan vulnerable lo que haremos ahora es ataque todo el tiempo ya Entonces a ver cuánto daño hace 9, 9 por 3, 27 No le mato, así que voy a defender dos veces Entonces solo me hará... me voy a defender una Así solo me hará dos de daño O sea, una castaña pura Vale, lo estoy dejando ya finísimo ¿Entendéis? Porque le he echado el porrazo y el porrazo lo que ha hecho Le ha quitado... le ha hecho más vulnerable a todo, ¿vale? Vale Se le ha acabado ya el porrazo Vale, ya vuelve a hacer otra vez 11 de daño, ¿vale? Vamos a ver... 6, 6 por 3, 18 Le mato No, no lo voy a matar Pues una de defensa que no me viene mal Y otra de golpe Vale, ya la siguiente ya la guiñará, ¿vale? Y no me ha hecho mucho daño Me ha quitado de momento 8 Y ahora me quitará pues unos pocos más, ¿vale? Vale, nada, no me he quitado mucho 14 Pues para un mostro así de esta envergadura Tampoco... Va a ser muerte esto, ¿vale? Muerte Pasamos al siguiente nivel Además me he curado Una carta de tu mazo Agota todas las cartas... Todas las cartas no de ataque de tu mano Y gana 5 de bloqueo por cada una ¡Uh! Cabezazo Prefiero el cabezazo Solo puede ser... Solo puede ser jugada si todas las cartas de tu mano son de ataque Causa 14 de daño ¡Uh! Esto es raro, ¿eh? Pero bueno, me la puedo quedar No sé Cabezazo, me gusta más Venga, sigamos ¿Interrogante o monstruo? Interrogante Me gusta Porque esto a veces son historias ¡Eh! Va a ser una historia Cuando llegas a un callejón sin salida Y empiezas a dar la vuelta Las paredes caen de golpe Desde el techo Atrapándote Tres caras se materializan en las paredes y hablan Olvida lo que sabes y te dejaré ir Yo que requiero cambio para ver un nuevo espacio Si quieres atravesarme entonces debes crecer Olvidar Elimina una carta de tu mazo Cambiar Transforma una carta de tu mazo Mejora una carta de tu mazo Yo prefiero mejorar algo de mi mazo, ¿no? Y de mi cazo también Pues que mejoramos ¿El golpe? Perfecto, ¿no? Sí Oh, Dios Nueve de daño Perfectísimo Mira Maravilloso Oh, Dios Me ha forjado, ¿vale? De las cartas Vale Esto ha ido muy bien Intórgate de nuevo A ver que me toca Pues dos babas De combate Vamos allá Vale Vamos a cargarnos esta babilla pequeña ¿Vale? Con dos de ataque Fácilmente Venga Zrasca Y luego me defenderé Estamos jugando ya mejor que el otro día Bastante mejor Vale Y aquí ya me habían quitado ya más vida Ahí va bastante peor Tres de daño Y me echó a Viscoso Es lo malo Vale Golpe más Aquí está la de antes Vale Entonces lo que vamos a hacer va a ser Meterle un porrazo y defendernos No O me le meto un porrazo y ataque ¿Cuánto daño me hace? No va a hacer nada Porrazo Y Golpe Trece de daño Vaya hostias que lo estoy dando ahora ¿Vale? No sé cuánto daño me hará ahora Pero bueno Me da un poco igual ¿Se la mío? Me la mío Es de las peores cosas que te pueden pasar Por cierto Suscríbete a mi canal Dale like y comenta Porque estas mierdas ya sabes Hombre Va todo mejor luego Zrasca Hostias Defensa es todo Pues defensa es todo Esto de bigote Tres de bloque Defensa es seis Bueno No puedo atacarle así que me defiendo como un campeón Me voy a lamer tío No deja de lamerme Es de las peores cosas que me pueden hacer Vale pues ¿Qué hacemos otra vez? Pues otro golpe Y a cagar Muerto Me curo seis Poción de bloqueo Gana oce Y bloqueo Me gusta Carta en el mazo Causa cuatro de daño Y aplica vulnerable a todos los enemigos Me gusta el trueno Ender Causa ocho de daño a todos los enemigos Me gusta mucho más este A todos los enemigos Pues perfecto Zrasca Continuamos Monstruo Oh dios El pájaro carpintero Esto es de los peores que existe Cabezazo Igual Pues no sé Cuánto daño hace esto Estrategia El enemigo intenta usar Una mejora Este enemigo intenta usar Una mejora Pues le voy a meter un cabezazo Creo eh Le voy a meter un cabezazo Y me cubro dos veces No Le ataco Y me cubro dos veces Vale Y ahora me cubro A ver que hace este pájaro carpintero Me choco juro Tío Mi poder no tiene par Se puso una pluma Tío ¿Qué hace de esta pluma? Este enemigo intenta atacar Por seis de daño Al final del turno Gana tres de fuerza Uuu Mala historia No pasa nada Vale ¿Cuánto sería esto? Nueve Y seis Quince Quince Y seis Veintiuno Vale Le dejo Hecho una braga Sin goma Ender Esto no me interesa Vale Vamos a meterle No sé si Le meto el porrazo No le voy a meter el golpe Le meto Otro golpe Y Le meto Ender Que hace otro Es una mierda esto Porque como invoque algo más Yo creo que no va a invocar a nadie Pero bueno Cada vez de tres Zraska Vale No le queda nada ya Al pájaro carpintero A ver que va a hacer Seis de daño Va a atacar Oh dios Seis de daño Bueno Gana fuerza Ahora hace más daño Veis Nueve Pues le metemos Es culturista ahora Se le ve súper cacho al pájaro Mis poderes fueron igualados A tomar por culo el pájaro Skill power Añade una Una carta de habilidad A tu mano De coste cero Maravilloso Añade una carta de mazo A ver Cuando pierdes puntos de vida Por una carta Ganas Cuando pierdes puntos de vida Por una carta Ganas una de fuerza Roba una carta Roba una carta Coloca una carta de tu mano Encima de tu pila de estación Y se agota Causa cinco de daño Dos veces Me gusta el golpe doble Vale Interrogante Me gustan las historias Un montón Dale like tío Suscribiros Joder Encuentras una masa Resplandeciente de luz Que llena el centro del cuarto Te sacas la verga Su brillo cálido Y patrones Y patrones encantadores Te invitan a entrar Entrar Mejora dos cartas al azar Pierdes dieciséis de vida Es que dieciséis de vida Estela eh Pero oye Mejora dos cartas para siempre Nos la jugamos Que no sé si salir eh Es que dieciséis de vida Es un montonazo eh Que muerto de hambre soy tío Cuando caminas dentro He entrado Vale me ha quitado vida Mazo Tengo 59 de vida Cuando caminas dentro de luz Te das cuenta de que Estás absorbiendo Te estás Estás ardiendo Sin embargo El dolor se reduce rápidamente Todo tu ser se revigoriza Como si te dieran una cachetada Bien merecida En el culín Vale vamos a descansar Esto debería de valer Para curarnos vida ¿No? O algo así Descansar Descansar Cura el 30% De tu vida máxima O sea 24 Es mucho Mejora una carta de tu mazo Yo creo que me voy a curar Vale 24 de vida Nos viene Teta Ah que gustito Vale estamos a tope ya Esto es pasta Comerciante A ver ¿Cuántos dineros tengo? 141 Te voy a meter un tope Omitir a convenciarte Vale ¿Qué he hecho? No 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 ¿Qué he hecho tío? Que retrasado mental Bueno vamos a forjar He pasado del comerciante Pero un montonazo Eh ¿Qué hacemos? Mejoramos el bloqueo Mejoramos el ataque ¿Mejoramos el ataque? Sí Por supuestísimo Ataque nuevo ¿Qué es esto? Tesoro tío Me voy a ir por aquí Qué muerto dame soy A por el tesoro Rebaro no puede Al coger Al recoger Escojo una carta de habilidad Al comienzo de cada combate Esta carta estará en tu mano Oh Vaya mierda Vaya mierda Pues defender ¿Qué voy a coger? Solo me ha dado cartas de Interrogante o tesoro Tesoro por supuesto Bueno Me está tomando un camino Ahora sí que quiero comerciar Colega A ver Bienvenido Al final de tu Al final De tu turno Gana tres de bloqueo Me gusta esta un montón Roba una carta Coloca una carta De tu mano Encima de la tope Vale Nada Causa dos Causa dos de daño Cuatro veces Eh ¿Por qué me estoy vendiendo esta? ¿Qué es esto? Pintura de guerra Hostia ¿Qué pollas es esto? Haz diez de daño A todos los enemigos Me gusta la poción explosiva Esta también Eh Al cincuenta Basta Pero no me voy a quedar la metalizar Me gusta Al final de tu turno Gana tres de bloqueo Me gusta Metalizar Sí Vale Que te den por culo Que Vete Me gustó este comerciante Gracias tío ¿Descansamos y forjamos otra carta? Buah Me la estoy jugando un montón Yendo por aquí Vamos a ir por aquí Venga Vamos a forjar otra chisma Metalizamos Creo que voy a Más ataque Uf Metalizar Me gusta tío Metalizar Me gusta un montón La defensa es importante Vale Bueno Cuanto más vida tengamos Más vamos a aguantar Si no estamos jodidos Vamos a por un monstruo Si ganamos pelas Oh dios Una baba gigantesca Este enemigo intenta Infligir un efecto negativo Sobre ti Vale Cuando sus puntos dividirán Igual o inferior al 50% Se dividirán dos babosas Más pequeñas Babosa puntiaguda Y demás Vale Me voy a echar esto ya De ya Esto ya de ya Importantísimo Vale Lo que va a hacer Va a ser la merme Muy probablemente Te estoy poniendo fina ¿Eh? Baba asquerosa Metalizado Me lamió Frágil Vale No hace que sea más débil ¿Vale? 9 de daño O sea Sí 10 Vale 10 Zasca 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 10 de vida Y aquí Coloca una carta Esta no la voy a utilizar Zasca Y zasca Vale Ya está por la mitad de vida ¿Qué le pasa tío? Tiene intención Es dividirse Claro Porque le he metido Un palizo muy grande Vale Se ha partido por la mitad No aguanta más la tensión Vale Creo que le voy a meter Porrazo Y golpe 10 19 10 Y 13 Esta ya no vale Para nada Esta Esta De aquí La me Lo peor que me podía haber pasado Y ahora va a hacer 4 daño Porque tengo Y me metió mis cosas además Vale Bien Esta la matamos Y ahora le vamos a meter Un golpe mejorado Y Y esta Zasca Vale Bien A la siguiente morirá Mierda Mela mío Esas son las peores cosas que hay Por cierto Cuando te la amen Lo que tienes que hacer Es suscribirte a mi canal Y darle al like Y comentar Bueno Vamos a cargarnos Esta mierda de babosa Muerte a la babosa Vamos bien Vamos a ganar billeticos Añade una carta a tu babosa Perfecto Duplica Tu bloque actual Maribelios Gana más 2 de fuerza Este me gusta Causa 6 de daño Causa más 2 de daño adicional Por cada carta Contenga golpe Esta puede ser buena Esta me gusta también Interrogante A ver Historieta A ver que pasa Vamos a leer Oh dios Un extraño humanoide Azul Con un yelmo Dorado Se te acerca Con una gran sonrisa Chúpame la polla No Hola camarada Yo soy el clérigo ¿Te interesan mis servicios? Bueno La criatura grita fuerte Vale Curarte Nada No me interesa ¿Qué? 50 de oro Elimina una carta de tu mazo Pero ¿Qué problema tengo yo aquí? No me hace falta nada Vete a cagar No confías en este clérigo Así que te retiras Vete a tomar por el culo Clérigo Ya estoy llegando ¿Eh? Vale Oh dios Tres pulgas Enrollar ¿Qué es broma es esta? Oh dios Que pone aquí Este amigo intenta usar una mejora Al recibir daño de un ataque Se enrolla y gana 5 de bloqueo Tío Vale Pues que es lo que vamos a hacer Esto no les viene Mira Se han convertido en bola todas Lo que hemos dicho ¿Vale? No pasa nada ¿Por qué ahora le vamos a meter Cera a esta? Y ahora le meteremos Se cubrió una vez Ahora Un piojo a tomar por culo Un poco de daño va a hacer Oh No tengo metalizar puesto Tío Putos piojos Tío Son lo peor que existe Esto que va a quedar Gana 12 y bloqueo Nada No me interesa Tampoco me interesa Gastarlo ahora esto Golpe con positivo Perfecto Yo creo que me cargo a los dos Trasca Trasca Perfecto Bueno voy Es que voy muchísimo mejor Que la otra vez La otra vez Si os acordáis Casi estoy muerto En la otra partida De hecho la he borrado ¿Esto qué es? Asolve dos cartas Y se pone confuso A ver Me gusta ¿Cuánto pierdo de vida? Uno Me gusta Un montón La combustión me encanta Uno de vida no es nada Por el daño que puede hacer Vale Yo creo que ya llegó al boss ¿No? ¿Qué es esto? No voy a descansar Voy a forjar otra carta A ver A todos los enemigos Ender O el golpe doble A todos los enemigos 11 de año Ojo La broma Forjadísima Si os fijáis como sonó A ver que cara ya pasa aquí Quiero ir al boss ¿Qué es esto? ¡Uh! Oh comienza la batalla 240 de vida Pero ¿Cómo puede ser esto así? Vale Vamos allá ¿Cuánto daño hace esto? ¿Qué es esto? Este enemigo intenta bloquear En su turno Cambio de modo De recibir 30 de año Cambia a un modo defensivo Vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a hacerle todo daño Porque no me está poniendo Que vaya a atacar 9 Vale Le he causado Más de 30 No 26 Le he causado Se potencia Destruir, destruir, destruir Perfecto ¿Qué es esto? 32 de daño Joder Vaya fiesta 32 Me voy a tomar una poti Creo Vamos a potenciarnos Beber Por supuesto Agrega Dos heridas A tu mazo Gana 15 de bloqueo Me va a venir Teta ¿Qué es esto? Herida Injugable Su puta madre Vale 15 de defensa Ya tengo Bien ¿Esto qué me da? Vale Ganas 12 de bloqueo Hasta el siguiente turno Me la voy a tomar Me la tomo Perfecto Ya estoy casi Del todo Protegido contra este mierdas Soy muy fuerte chaval No sabes contra que estás Cambio de modo tío Cambio de modo Es como una puta piedra Ahora Finalizar turno Hay que hacerle mucho daño Entonces Modo defensivo Defendiendo Pellejo afilado Pellejo afilado ¿Qué es esto? Cuando juegas un ataque Juegas un ataque Recibes 3 de daño Este enemigo intenta atacar No puedo atacarle ahora ¿O qué pasa? Pues voy a utilizar la combustión Me la pela Y avivamos también Y metalizamos también ¿Vale? Vamos a esperar un poco Vale Llevamos homo a muchas auras Bien Va a atacar No pasa nada 5 de vida Nada Me río yo de las 5 de vida Vamos a dar porrazo Hostias Por 2 Vulnerable No pasa nada Me está destrozando 8 por 2 16 ¿Qué es esto? Me va a hacer falta Causa 13 daños A todos los enemigos Agrega 2 15 de bloqueo Tengo muchas heridas Vale Y 1 de defensa 20 de defensa 5 con 4 20 No voy a hacer nada Este turno Porque tengo una defensa De la hostia Defensa Bloqueado Perfecto Buah Esta carta es la hostia Vale Vamos a darle golpes mejorados Zarska Ya estamos Contra vez con la mierda esta Me cago en la hostia 20 de defensa No veas la broma Está duro este chaval Vale Ya le he roto la defensa Voy perdiendo vida Por culpa de la chisma Ganamos 15 de bloqueo Es que Golpe doble Es que Me cago en la hostia Me está jodiendo Vender más A ver Le puedo meter Unas cuantas hostias Me voy a meter 9 de daño No sé qué hacer Creo que voy a defenderme Tío Pues que si no Al final me va a matar Me voy a defender Sí 13 de daño 14 Zarska Zarska Bloqueado Perfecto Y 13 más Toma Te estoy jodiendo Defiéndete Cabrón Me va a atacar Tengo defensa suficiente No me estás haciendo nada Cabrón Jódete 80 de vida 80 de vida Ya estás un poco fastiadete Vamos a ver Cuando tocas un ataque Es que recibo mucho daño Me cago en la virgen A pública vulnerable Vamos a ver A ver A ver Qué me da esta mierda ¿Qué es esto? 5 de bloqueo Vaya mierda Vaya mierda Esto es una mierda Lo que me acabas de dar Es una mierda Tengo dudas No sé qué utilizar ¿Cuánta defensa? Bloqueo 4 8 por 2 16 Me va a hacer 16 de daño Vamos a defendernos Una buena defensa Y le voy a atacar Me va a quitar un poco de vida Ahora Me va a quitar 5 de vida Vamos bastante bien Vamos bastante bien 20 horas de daño Hace Bueno Me puedo defender gratis ¿Por qué está todo tan caro ahora? Y ya no puedo utilizar Ninguna carta más Bueno Pues nada 9 Hostia Me va a hacer bastante daño Ahora Me ha quitado bastante vida A ver 11 19 19 de daño Le voy a hacer Y él ahora se va a defender 19 de daño Toma Cabrón 30 de vida Le queda Me defiendo Y le ataco Vale Bien Ya tengo un poco más de vida Se defendió 9 de defensa ¿Por qué se me pone ahora todo tan caro? ¿Qué cojones me pasa? Uff 32 de daño Me va a matar Me tengo que defender Porque si no me mata ¿Por qué se me ha puesto todo tan caro? Es una puta carta que he jugado ¿No? Como no le mate de esta Impacto fuerte Como no le mate de esta Golpe, golpe Cabezazo Uff Ahí andaré 8 A ver 11 ¿Qué es esto? Golpe de 0 Prefiero a este 14 Hijo de puta Y uno No puedo 3 de vida Tío A ver si no hace nada Porque si no estoy jodido Esto es ahora lo que me hace daño Cada vez que Hostias No puedo hacer nada Tío 13 de daño ¿Cuánto le queda? Nada ¿Qué? Ah tío Fue un Un drago Empatamos tío Le mate pero me mató Por el daño Bueno Le he matado Pero he muerto No sé si me lo ha dado Derrota Me lo ha dado como derrota Pues nada peña Es que estuvo tan 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 justo Yo creo que he utilizado una carta Que la he cagado Vale pues Le he matado He pasado el nivel Lo que pasa es que hemos muerto Los dos a la vez Pues nada peña Hasta aquí Hemos llegado al final El primer día El final de El final de la primera fase Creo yo Pues nada peña Espero que os haya molado Suscribiros y darle a like Adiós